muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y aquí estamos de nuevo en state of mind donde adam estaba persiguiendo aquel tipo que había perdido el rastreador este rastreador que nosotros tenemos aquí que conseguimos creo que el primero el segundo capítulo puede ser vale vamos a buscarlo hay que buscar ese tío y supongo que averiguar quién es porque se producen los terremotos esos os acordáis los terremotos esos que se producen en este mundo virtual los terremotos estos que se producen en el mundo virtual este son muy extraños camarera vamos a hablar con la cámara el hombre, el tecnico, de la Ciudad de 5 servicios no vi a un tecnico debe haber entrado aquí o debe estar confuso, señor Newman lo ponen bien o quizás la consecuencia del accidente los terremotos mental pueden ser una fuente de peligro debes visitar a tu doctor personal todo el mundo sabe de mi accidente, tío ¿ves? por supuesto desde el equipo del bot toda la información de la biografía relevanta es segura de la red la biografía relevanta lo que exactamente pasa con todas las datos nada que necesitas estar en preocupado nosotros únicamente usamos información que nos ayuda a ayudar a que te ayudan por ejemplo supongo que perdiste un total de vida sufrimiento de sangre debido a tu accidente los botes de emergencia sabían tu exacto tipo de sangre y anunciaban de respuesta correcta que se producen Por supuesto. Sí, es usted muy útil. Aceptar. Vale. Pero me ha sido de poca ayuda, la verdad. A ver, ¿esta quién es? Loon. Hola, Loon. No puedo hablar contigo. Artista autónoma. Muy bien. Suerte, siendo autónomo. Vale. A mí. Newman. ¡Ah, coño! ¡Que es mi mujer! ¡Cojones, tío! ¡Uy! Ha girado la cara. ¿Por qué? Me ha girado la cara, tío. Me ha girado la... Me ha girado la cara a mi mujer, tío. Ya me puedo hablar contigo. Ahora sí que puedo hablar contigo. No sé por qué estás aquí, ¿eh? Básicamente me siento de la misma manera. Y es por eso que haces esto. Tenemos que hacer esta ciudad nuestra propia, ¿no? ¿Adam? ¿Dónde estás? Cosas más raras, tío. De verdad. Este juego es raro de cojones. A ver. Cielo. Muy bien. A ver. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Echan falta a su madre. Toma ya. Ahí se la pegó. Claro que sí, mujer. A ver, ¿esto qué es? Vamos a ver. ¿Qué sabes en verdad acerca del tiempo? Cambiar cielo. Anochecer. Noche roja. Lol. Noche azul. Vale, pues noche azul. Va. Siguiente. Venga, vamos tú. Esfera. Cambiar esfera. Color 2. Color 4. Vámonos. Vámonos. Coger sonido, esfera, piano, cuerdas. Citar. Cuerdas. ¿Puedo? ¿Puedo mover? No. Voy a bajar. Posicionar sonido. No sé cómo describirlo. ¿Como deja vu? Ah, mira, ponemos sonidos, tío, aquí, atrás, venga. Vamos a ver, a estos llenos de niebla, ahí, posicionar niebla. Posicionar holograma, aquí. Todo esto lleno de niebla, tíos. Ah, tíos, qué tontería. Bueno, estamos, la conversación que estamos teniendo con nuestra mujer es sobre lo que nos ha dicho Richard. Volar. Desactivar sonidos, desactivar hologramas, volar. ¿Puedo subir hasta arriba del todo, tíos? Igual veo algo. Sí, sí, sigo subiendo, tú. Voy a ir hasta arriba, a ver qué se ve. Drone. Es que esto tarda una eternidad, tú. Eh, bueno, lo que os iba diciendo. Vale, hasta aquí, este es el máximo. Vale, salir. Me estás contando, Dami. O sea, hemos tenido toda la conversación donde Adam le cuenta un poquito cómo se siente después de la conversación con Richard, ¿no? Lo de que está en un mundo virtual y todas estas cosas. De una forma un poco abstracta, pero a mí como que pasa un poco. Globo, vamos al globo. Entrar, salir de la exposición. Quedarte un poco más. Entrar. Vale, muy bien. Vale. Vale, muy bien. ¿Dónde nos vamos ahora con el globo, tú? Imagínate una canción. Una canción con solo un poco de notas. Restraint y estir. Lootando y fluctuando. Emergencia de la luz. Iridescent y cambiando. Un estado de alta. Continuo. Lástro. ¿Y a dónde vamos con el globo? Lola. Bienvenido a la ciudad del futuro. Tu ciudad. Mirad. Dejadme libre. Todo es posible. Nada está fuera de la razón. Madre mía, tío. Vale, Minerva. Puedo venir a visitarte mañana. Bueno, necesitarías de seguridad primero. Tal vez que estemos terminados con el proyecto de independencia. ¿Ok? Vale. Pues cuando tú digas. O sea, esto ha sido como una cita, ¿no? Hemos venido al sitio este. A volar en globo. Que Minerva nos diga esas frases. Y ya está. Hemos tenido una cita. Hemos tenido una cita con nuestra mujer. Que nos ha girado la cara cuando le hemos dado un beso. Perfecto. Un día redondo, macho. Sí, sí. Ala, venga. Venga, hasta más ver a mí, ¿eh? Venga. Todo tu rollo. Cosas más raras, tíos. Y al técnico ese, no lo hemos visto más. Igual lo vemos ahora y tenemos que salir corriendo detrás de él. Ahí lo vemos, ¿ves? Sabía. Venga, corre, Adam. Corre, tío. Corre, corre, corre. Mira cómo corre el tío. Va a desaparecer. ¡Mátrix! Tenemos otro fragmento de datos, tú. Coger. Vamos a ir para casa. Está claro, ¿no? Volver a casa. Ir a ver al doctor... Dykes. Se han equivocado en el nombre. Vamos a volver a casa. Paso de ir a ver al doctor. Vale, estamos en casa. Vamos a ir directos a mandárselo. ¿Sigue durmiendo nuestro niño? Me cago en 10. Nota. Examinar. Escrita el miércoles por la mañana. Me lo pasé muy bien. Me alegro de que pudiésemos hablar. Pienso en ti y a mí. O sea, tenemos una relación como si... Fuéramos novios o algo así. No sé, ¿no? Pero rollo que acabamos de empezar, tío. Enviar fragmento. Vamos al lío. ¿Va a cambiar automático al Richard o qué? Ahí está. Berlín Central. Miércoles 15 de enero del 48. Domicilio de Richard Nolan. Vale, vamos a tener que... componer esto. ¿Se supone que este es el pedazo bueno o qué? Sí, sí, es como un restaurante. Vale, ya solo queda este. ¿Y nosotros dónde estamos? No me veo. Pero esta es nuestra mujer, ¿no? A ver, a ver, a ver. Adam Neumann. Llamada. ¿Hola? Debería ser Richard. ¿Lol? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí en la llamada de Cloud Call? ¿Adem sabe? No. Escucha, no te permitirías que aquí. Te vas a tener problemas. Solo quiero hablar con ti. Claro. Es agradable conocerte. También... También tengo su hijo. Su nombre es James. ¿Puedo decir hola a él? Bueno, sabes... James y su madre no están en el momento. ¿Están juntos? No, creo que sí. Entonces James va a ser feliz. Por supuesto. ¿Dónde están? No estoy seguro. ¿Los conocen? Sí, sí. Los conocen mucho. Me conocen a mi madre. Sí, he oído que ella tiene mucho en el momento. ¿John? ¿Qué estás haciendo? Quiero hablar con Richard. No puedo creerlo. Y él... él está dejando esto suceder también. Hey, hey, relax. Él solo quiere... Tú, salga de esto. En tu habitación. We will talk about this later. Vale. Al final no has hablado con ninguno, tú. Unknown has sent you data. Enough. Go to your room. Damn. Vale. Ahora este lo ha recibido y va a jugar. 2044. O sea, hace cuatro años. Ya lo ha dicho. Hace cuatro años en Nueva York. ¿No? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es real. Eso no es... Eso no es... Yo. Lo. ¿Lol? Focalizar. Tres segundos. Tengo que aguantar con esto aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está asustada? ¿Está asustada? ¿De qué? ¿De qué? ¿De la circulación de corazón? ¿De la circulación de corazón? Claro. Y estoy viendo la realidad. ¿Lol? ¿Qué difícil es esto ahora? Tres segundos aguantándolo ahí. Vamos, vamos, vamos. Focaliza, focaliza bien. Y ahí arriba, tío. ¿Veis ahí arriba? Está el Kurtz este. ¿Nos vemos en el camino? ¿En serio? Dios, me odio a esas personas. Les ofrezco a ellos la inmortalidad. Y ellos demandan un precio. 55%. ¿Quién es el donor? Un estudiante. Lidia Craig. Un salvador. No familia, no amigos. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Ah, algo que me quieres preguntar, Jeff Lo mismo como ayer, ¿qué está pasando en sección 1? Jeff, ¿estamos construyendo un super AI? Mira, no puedo decirte todo lo que es demasiado importante Debes que ser paciente Claro, ¿cuántas veces he oído esa linea? Nos vamos cambiar la humanidad Nos vamos a los entregarnos ¿Deliver? ¿Cómo? All we make here are zombies and terrible robots It's sick what we're doing here Humanity is sick, Jeff We are gonna heal it Drought, riots, terrorism And never-ending war on resources Those aren't warning signs They're symptoms This world has been beyond hope for a long time But we're the only ones to admit it We're building a lifeboat A lifeboat Do you really think this arm saved my life? Feels like there's lead in my muscles Like chronic tendonitis We can't even get a damn prosthesis right now Suddenly we're doing brain transfers The arm is your mess, not mine Hey Now she's wide awake Increasing sulfur right to 90 Lol, 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 tíos A ver, vamos otra vez a intentar sincronizar esto A ver, vamos, ponte, ponte aquí Tres segundos Wow, que chungo, tíos Let it be, darling Don't fret Uff The aerotrain to New York has arrived Boarding will begin shortly No he podido? You have new cloud messages Oh, uh, Miss Craig This is Mr. Minsky Of the Firthing and Sons funeral home Uh, once again Concerning the cost of your parents' cremation You've already been made aware That as the last surviving dependent You're liable to pay That will extend your period of payment Until December 12th Should you ignore us any further We'll pass the case on to our law firm Uh, yes But, uh, you know how to contact us And once again My deepest condolences No new cloud messages The doors are closing Please stand clear Que Lolazo Más Grande, tíos She's breathing She made it, Ray Blood circulation Heart frequency All neural patterns Have been transferred Cellular structure What? What is it? Her cells Are rejecting the implant Meaning There were tumors Forming all over her body Congratulations, doctor Your lifeboat Riddled with cancer With a life expectancy Of three and a half years The investors will be thrilled Jeff, Jeff Why so uninspired? Don't you see? This is it The next stage Will end All of our problems The next stage Hush now, darling Don't be scared Just a few more tests Lol O sea A ver si lo pillo Estaban transfiriendo El cerebro A otra persona O a un robot O algo Lol Semanas más tarde Queens, New York Viernes 29 de enero El 44 Esta no es mi mujer Esta es otra tía El contenedor Buscar algo Estable Estoy hecho un lío Parece ser que lo que hacen Es como transfusión De los cerebros De todos los recuerdos De lo que sería El alma El ser Ah, pues sí Sí que es Lidia Pero morena La transfieren Toda su cabeza Su mente Su recuerdo Su alma A otra persona O a un robot Igual es un híbrido O una cosa rara Y esos son los experimentos Que hacen Y como no ha salido muy bien Coge Y me sueltan Por aquí Por en medio La ciudad ya Y que no recuerde Nada Y supongo que ahora Esto es lo que pasa Que estoy aquí Soy una por diosera Hola Vaya tío No me podías dar Un perrito caliente Aquí con un poquito De ketchup Vale Aquí hay un timbre Por allí hay algo más Bueno Si está esto aquí Es que tenemos que picar aquí Entiendo Llamar Vale Que se supone Que he picado Para que me den Comida Otro timbre No para cansi Pero si es el mismo Tío Tiene la misma voz Viven los dos sitios A ver Aquí otro vagabundo ¿Qué pasa vagabundo? ¿Cómo estamos? Pero si tengo menos que tú Yo creo que están utilizando Eso del escaneo Qué chungo tío Es un robot ¿No? Esto es una tía Timbre Llamar Y se supone Que estoy con tumores Llamar 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 El oficino Ella está visitando ¿Es ahora? ID, por favor Davis Angela ID 245432 Sector 57 West Coast ¿Tienes aquí? Sí Ven en, señor Estos son los recuerdos De Lidia ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué querían? No puedo tomar esto No puedo ¿Puedo hacer un llamado? Ángela Y esta es su amiga Con la que hablé ¿Qué es tu nombre? Lidia ¿De acuerdo? Lidia Soy Ángela ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que dormir No puedes ir a casa Esta es la amiga Con la que hablé Por teléfono Y me enfadé Siendo Richard ¿No? La Ángela Esta Lo que no entiendo Muy bien Es como En los recuerdos De Richard Supongo Porque sabe Sabe Lo que le pasó A su mujer ¿No? Entiendo Si no Interactuar The Voice Mira Ahí está Richard ¿Examinar? Jason Vamos a seguir examinando Uy 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 Vale Ya iré al lavabo Examinar Vale Davis Mirar Queens Libros ¿Por qué no salen los libros ahora? A ver Ahí Libros Ahora interactuar Corpincho Corpincho Si hace cibersexo Tío Nuestra amiga Ángela Muy bien A ver Foto Tenemos la cama A ver El lavabo Vamos a por los analgésicos Tomar pastilla Tomar pastilla No 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 Me parece que tienes cáncer Unos tumores o algo Foto Interactuar Jason Espérate 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 Lidia Esta no es Uf Ahora estoy despistado Tendría que ver los capítulos anteriores ¿No es la amante de Richard? Es que Lidia Es que Lidia Es que Lidia no A mi Lidia me suena Que es la Es la mujer ¿Puedo tomar otra vez? Sí Claro Nada Vamos para la cama Tíos Interactuar ¿Estás cansado? ¿De dónde dormiste la noche? En el viejo subterráneo En Transilma Y ¿Dónde estarás mañana? ¿Quieres estar aquí? Solo necesito un poco de resta No te lo dices Escucha Estás completamente Exhaustada Estás quedando aquí Pero no No Discusión Puedes dormir En la cama Vale Y A ver Revista Coger Vamos coger la revista Lar Mostrar la revista Vale ¿Veis? Sí, sí, sí Vale Vale Esta era la amante Sí, sí Lidia Entonces ¿Quién era nuestra mujer? Tengo la cabeza Hecha un lío Tío 45 Ángela Davis Amiga Estudiante Estoy bien Té del bienestar ¿Qué? Té del bienestar ¿Recuerdas la que me trae? Sí Claro Pero no te lo deseas No ir a la doctora esta semana Sí, sí No hoy Pero no Tengo un cliente ¿Quién? ¿Esta cría de Portland? Oh, parla No, espero no No tomes ningún mal, ¿no? Sí, mamá Ok Cuidado ¿Se acuerda? Espera un momento ¿Cuánto dinero te da? ¿Te da? ¿Te? 375 Vale, a ver Si le doy al tabulador Tengo Ángela Que es nuestra amiga La amiga de esta chica De Lidia MediCentral Y Richard A ver, vamos a llamarla MediCentral No, vale Pues nada Han cambiado un poco La decoración En un año Vale, pues esta entonces Es la amante de Richard Si no me acuerdo Como se llamaba La mujer entonces Buda Examinar Tus pensamientos Dan forma al mundo Vale Examinar Persianas Este dispositivo Aún no ha sido registrado Muy bien Interfono Interfono Vale ¿Qué leches tenemos que hacer entonces? Parece que teníamos un cliente Nosotros también hacemos cibersexo, ¿no? Por lo que veo Iniciar sesión de Uh 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 Bueno, pues tenemos un cliente que solo quiere hablar ¿Sobre qué? ¿Qué quieres hablar? ¿Puedes decirme tu nombre? Quiero decir, tu nombre real Soy Tom Soy Andrea Le decimos otro nombre Hola Andrea No le vamos a decir nuestro nombre por si acaso ¿Tú? ¿Tú? Tengo un chico Tengo un chico No nos hablamos Él vive en Seattle Nosotros trabajamos mucho Gracias Andrea Tú sabes Por escuchar Tengo que ir Espera El dinero ha sido transferido a tu account ¿100 créditos? ¿100? ¿En serio? No Mira, mira, tío Te ha salido mejor que Vale Usar Siguiente cliente Venga, va Hey, darling What's up? Hey, Crystal What have you been doing all day? Waiting for you Oh, I know Could you do me a favor? And change your username to doll And what do you plan to do with me? Mmm Feli Pervertido, ¿no? Vale, ¿no? Ojito No Eso no es verdad Te enviaré una piel Ponla La skin Bueno, pues aceptamos la skin La skin de un robot Le ponen los robots a este Ah, vale Como una muñeca Vale, vale Silencio No me puede hacer daño, ¿no? Es solo una llamada, ¿no? O sea Y ahora Llega en tu abdomen Llega en tu abdomen Llega en tu abdomen No, eso es malo Te diré de nuevo O sea Quiere que sea una muñeca total O sea Totalmente muerta A ver A ver, girar la cabeza ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es una instrucción Instrucción Turn Turn Your head But you can't Do it You're not worth my money Lol, qué tío más raro Estoy flipando, ¿eh, tíos? Ese es el Tibersexo Del futuro, tíos Mueve Encima no más No nos ha pagado, ¿eh, tíos? Joder Lol Pues sí Nos ha pagado, tú Sí Eso pregunto yo, Adam Tíos Me he quedado flipado A ver Usar aquí ¿Qué? Nuevo cliente No, tío Estoy harto Un poquito harto ¿Qué más podemos hacer? Es que no podemos hacer nada más Medicamentos Examinar Pues creo que tenemos que seguir con los clientes, tú A ver Usar Finalizar jornada Borrar a Dezen Floyd Borrar a Dezen Floyd Es que si supiera qué Qué quiere decir esto Si lo borro, qué pasa Vamos a dejarlo de momento Finalizar jornada laboral Llamada entrante Ah, mira Mi noviete Mi noviete Mi noviete Mi noviete Mi noviete No se ve muy bien ¿Es tu trabajo? No, estoy cansada Es todo ¿Porque de tu trabajo? Cibersex, Richard ¿Puedes decirlo? No soy una mierda La gente no se puede tocarme No físicamente, al menos ¿Pero qué? ¿Richard Nolan no más da una mierda A la diferencia entre virtual y real? No quiero luchar, Richard But your double standards Can be confusing I could always just give you some money Mmm, vale ¿Are you serious? Of course I'll wire you some over I don't know what to say James Just tell me what else I can do You could come over right away Oh, I understand Then I guess I'll have to do that Estaría mal Sería increíble Hostias Ahora tenemos un problema Porque, a ver En teoría son En teoría O lo que nos hace pensar el juego Es que son amantes ¿No? Pero ahora yo como Como siendo ella Que sería increíble Yo quiero que venga A ver, estaría mal Come on We both know you can't do that You wouldn't leave your wife You know, Lydia Our relationship isn't the best anymore Tracy is Tracy, hostia Es verdad Se llamaba Tracy Nuestra mujer Oh Yeah, I mean Look at her Do you get what I mean? The scar? It was so terrible Since she got the scar though She's totally changed Lol Empatía Empatía I totally get that And meanwhile No I don't really feel guilty anymore When I meet a girl without a scar Sounds terrible, right? Yeah, it does I know But Do you know what I mean? I think so Yeah So If you want me to come over I'd love to Anytime That would be nice Yeah? Okay, then I will I'll sort out a connection and call you back, okay? Okay Looking forward to it James? I'm sorry, I have to go, darling Dios, estoy super confundido De verdad Por una parte Me tiene atrapado El juego con la historia Vaya Me callo No es buen momento Lol 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 Examinar Usar Esto será Vale, que tengo la casa hecha unos zorros, ¿no? Ropa Mover Vale, una cosa menos El cenicero este Nada A ver si puedo parar esto Dios, que estrés Abrir persianas Cerrar persianas Luz tenue Luz tenue Vale Tenemos que ir al interfono, tío ¿Cómo paro esto, tíos? Usar Abrir persianas Nada No funciona A ver Cenicero Tirar al suelo Ah, vale Ahora va a recogerlo el bicho Vale, ya se normaliza eso Dios, que estrés por un momento Vale, a ver si ahora puedo Cerrar persianas A ver, voy a acercarme a las persianas, tío A ver si puedo Buda No, persianas nada Nada Lavadora, nada Ah, vale, aparato de música Vale, vale, vale Usar Música romántica Quitar música Música de baile Corpiño Esto va a su puñetera Bola todo, tíos Qué estrés Cerrar persianas Tío, no va nada aquí Me cago en día Libros Interactuar Ah, vale Vale Con eso lo hemos arreglado Vale, y la música Cómo la arreglamos Cómo podemos arreglar la música Música relajante Quitar música Vale, tengo que encontrar algo en la casa Que interactúe con la música Puerta del piso ¿Qué puede interactuar con la música, Deus? ¿El Buda? El Buda Ahora Está siendo muy raro, tío O sea, el capítulo de hoy Está siendo de lo más raro, tío Es bastante perturbador todo Aquí estoy Casi en el tiempo Richard, ven Así que, sí Ahí estás Bien de verte Tú también Imaginé que nuestro beso Sería un poco más eufórico ¿Sabes? Con besos y besos y todo eso ¿Qué? Sí Pues sí Definitivamente es nuestra Nuestra amante Total Vale ¿Y ahora qué, tíos? Hablar ¿Cómo fue tu viaje? Bien Tienes muy intensos Varios Oh, ¿quién te llamaste? Espero que no Dike Unesháven Con un cabello En sus mid-50 Sí, eso es Dike Cuidado 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 Él vendrá información Sabes Los policías Los malos Los malos Los malos Los malos Bueno, genial Él me reconocía Él también sabía Que iba a ir aquí ¿Tienes preocupado por la Tracey? ¿Que ella se descubre donde estás? No, no ¿Tienes preocupado por la Tracey? ¿Quieres volver a volver? Si te preocupes Entonces, ir No quiero pasar un día con un hombre Que no es realmente aquí No es malo Claro que quiero estar aquí Bien Solo una cosa más ¿Tienes que llamar a la casa? ¿Tienes que llamar a la casa? Tienes que Mi niño Yo hubiera que hacerla En la calle Pero esa... Dike Vale, vamos a irnos al lavabo Lo que no entiendo, tío Es lo de la cicatriz de Tracey Es después del accidente O sea que no perdió el niño Pero lo que no entiendo Es lo del accidente, tío No me cuadra Dime un beso para mí Oh, tú Hipócrita Tengo que correr Sí, sí, por supuesto Te amo también Vale, volvemos Vale, volvemos Infiel también, claro Vaya tela, tíos Vaya tela, tíos Exacto No, no, no Es imposible cambiar tu vida Sin hurtar a alguien Es siempre difícil No quiero hurtar a mi niño, ¿sabes? No, 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 no El accidente Tracey ¿James? ¿James? Sí, eso estoy diciendo yo, Adam, tío LoL Vamos a dejarlo aquí, Dios Que es cuando el juego graba Me estaba esperando a esta escena Hello, buddy John Oh, damn LoL Lo vamos a dejar aquí Con todo este rollo De verdad que este capítulo Me ha liado un montón Se ha alargado más de la cuenta Porque estaba esperando Este momento Para que grabara el juego Si no tenía que repetirlo todo de nuevo Recapitularé un poquito Para ver si me centro ¿Qué hemos visto? Hemos visto que Que Lidia Que es la amante de Richard Le sacaban como la mente Se lo metían a otra persona No sabemos si un robot O un clon O algo así Que es lo que investigan en Kurz La transfusión, digamos, de mente Parece ser Por otro lado, Adam Está en este mundo virtual Vale Al final de esta conversación Richard ha hablado De su hijo como James Y no como John Adam no lo entendía Yo tampoco lo entiendo Ahora parece que su hijo es John Estoy, la verdad, que bastante confundido Que supongo que es lo que busca el juego Que te confundas un montón Un like si os ha gustado el capítulo de hoy Suscribiros Dar la campanita, acordaos Si queréis que YouTube os avise Cuando le dé la gana Twitter, que es mucho más seguro Y nos vemos en el próximo capítulo De este De este juego Que me tiene Totalmente Perdido, tíos Nos vemos Y hasta la próxima, cracks Adam, tío ¿Me lo explicas? Come on ¡Gaz! 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 Gracias por ver el video